Música Está lindo, ahora comencemos en el marcha los autos, estemos girando a levantar la temperatura Vale la pena estar acá, es un evento lindo, un montón de gente, la verdad que no me lo esperaba Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que suene el himno para toda la gente que se acercó Música Música No sé cuánto hora hemos llegado, 50, 60, no sé, la verdad que no me lo esperaba Terrible, terrible Música Música